hola bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les voy a compartir estas bonitas decoraciones para día de muertos vamos a estar ocupando hojas tamaño carta en color blanco la vamos a doblar por la mitad así a lo largo y la vamos a estar cortando lo que voy a hacer a continuación es que voy a juntar las dos partes y voy a empezar a hacerle dobleces doblo por la mitad después por la otra mitad y así hasta que queda el grosor de un centímetro aquí a un lado tengo el ejemplo pero lo quiero hacer paso a paso para que no se confundan esto de hacer los dobleces lo hago con la intención de que ahorita que vaya a abrir mis papeles ya estén los dobleces y enseguida voy a hacer el método del acordeón doblar de un lado del otro de un lado del otro método acordeón o método abanico como lo conocemos entonces ya al tener los dobleces ya se me facilita y no se me va como que chueco de estos vas a estar ocupando tres piezas vean y ahora en otra hoja tamaño carta igual color blanca vamos a medir 16 centímetros vean hacia abajo y vamos a poner la línea y vamos a cortar con esta vamos a hacer lo mismo que las que estas pequeñas que estas anteriores vamos a hacer los dobleces primero y ya después lo vamos a doblar en el método abanico esta grande va a ser la barbita de la calavera ahorita van a estar viendo les voy a estar enseñando paso a paso como lo vamos a cortar ya que los tienes ahora si todos vean son tres pequeños y uno más grande vas a tomar uno pequeño y lo vas a poner a un lado del grande y le vas a poner una marquita porque ahorita vas a abrir este rosetón el grande y ahí es donde vamos a hacer el corte de la de la barbita aquí te voy a enseñar cómo le hice yo el corte de hecho nada más estoy agarrando lo que vienen siendo tres como tres pastelones se podría decir en 33 dobleces vean ahí donde puse la marquita y corto viene siendo 1 2 y 3 hasta ahí llego entonces espero y haya explicado bien que fue 1 2 y en el tercero hasta ahí le pare ahora sí lo volvemos a formar bien y vamos a empezar a pegar y ah 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 yo para pegar estoy utilizando pegamento pero si ustedes quieren también pueden utilizar silicón aquí ya terminé de pegar ahora las voy a unir ahora estaré haciendo dos círculos dos círculos pequeños para pegarle a la calavera le voy a poner uno de este lado y uno del otro pero también le puedes poner silicón en el centro en el centro del rosetón para que se te puedan pegar la verdad estos círculos al final no se ve nada mal son muy pequeños y no se logran a visualizar tanto también estos círculos los puedes llegar a tapar con accesorios que lleva la calavera al final todos los accesorios hacen que la verdad la verdad la verdad luzca más bonita se vea mucho mejor estas calaveras las puedes colgar para el trabajo la escuela tu oficina tu casa donde sea vean además son muy fáciles y muy económicas de hacer ahora en foamy estuve haciendo dos círculos más grandes que van a ser los ojos y también estuve haciendo cuatro círculos que son dos grandes y dos más pequeños estos son los que le van a dar vista a los ojos yo lo estoy haciendo en foamy pero también lo puedes hacer en hoja de color ahora el círculo del ojo lo voy a poner en otro fondo para que estarle haciendo estas onditas que aquí se muestran estas onditas le dan al al ojo una vista como si estuviera maquillada por la parte de afuera recuerda que los colores son a tu preferencia yo le puse un fondo verde pero tú le puedes puedes poner el color que tú quieras aquí le recorte tantito al otro círculo porque lo vi un poco grande ya los detalles tú los vas a ir checando en el momento en que la esté realizando aquí es un rectángulo es un rectángulo como de 5 por 15 centímetros y le estoy haciendo la forma de la boca vean es como como una boca y le vamos a estar haciendo unos piquitos unos unas tiritas para que sean las cortadas de la boca enseguida voy a estar dibujando un corazón para que sea la nariz ahora nos vamos a estar pasando a las flores que va a llevar en la parte de arriba voy a estar utilizando papel crepe y voy a estar haciendo unos círculos vean este es un círculo medianito así que la flor me va a quedar mediana ahorita al final también te voy a enseñar cómo queda con un tamaño más grande le faltan detalles a la calavera entonces al final se lo vamos a estar poniendo no te vayas porque también te voy a estar compartiendo otras catrinas que son muy muy fáciles de hacer y además se ven muy bonitas aquí ya está el círculo la voy a engrapar si tú no tienes engrapadora con hilo y aguja le das unas 2 3 4 puntadas y aquí te mostraba que si quería sacar dos flores de este papel crepe solamente divididas los los pedazos de los círculos divididas mitad y mitad y así te salen dos florecitas ahora voy a estar haciendo pequeños cortes alrededor de todo el círculo y vamos a empezar a levantar las las florecitas las hojitas de una por una hasta terminar de armarlas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.